Música Muchas son las personas que están interesadas en la salud de los demás, por ello están tomando iniciativas de facilitar productos sanos y saludables. Fue una iniciativa que nació en noviembre del año pasado, como todas las ideas vienen de una necesidad, pues yo había renunciado a mi trabajo pasado y necesitaba como generar nuevos ingresos, ¿verdad? Siempre me ha gustado mucho el tema del cuidado de la salud y también del medio ambiente. Se denomina alimento orgánico al producto agrícola o agroindustrial que se produce bajo un conjunto de procedimientos denominados orgánicos, es decir, que evitan el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. En el área de cosmética tenemos lo que es aceite de coco, aceite de ajonjolí, tenemos la crema de coco con ajonjolí agua de mar, tenemos también los jabones de coco y miel, jabones de coco con ajonjolí, luego ya tenemos el área comestible, que ahí tenemos los crocantes de almendras, crocantes de ajonjolí, que son libres de azúcar y libres de gluten, porque hay muchas personas alérgicas y muchas de ellas no saben que son alérgicas. Y es que los productos orgánicos traen consigo un sinnúmero de beneficios. La importancia de consumir productos orgánicos y naturales, como decía Eva, es porque mejoras tu calidad de vida, mejoras tu calidad de vida porque no te estás intoxicando con un sinnúmero de cosas que están muy elaboradas, con químico o cosas demasiado dulces, los productos que tenemos no tienen azúcar, o sea que también los pueden utilizar perfectamente los diabéticos. Puedes comer saludable y comer rico. Algo importante que se debe destacar en esta emprendedora es que facilita el movimiento de productos que elaboran otras personas para diversificar la tienda. Se me fue presentando a una serie de mujeres emprendedoras igual que yo y le fui vendiendo la idea. Necesitamos como un lugar donde este lugar pueda distribuir todos sus productos, le cambiamos la imagen porque los productos tienen que venderse por sí solos, ¿verdad? Entonces todo entra por los ojos. Y también ustedes como pequeñas empresarias ayudarse a comercializarlo, porque era una de las barreras que ellas tenían. Como no tienen muchos conocimientos en el área de mercadeo, o en el área de comercializar sus productos, entonces poco a poco la fui asesorando y les dije que podíamos hacer varias cosas a través de todo orgánico y así surge la idea. Nunca es tarde para emprender. Siempre es importante llevar a cabo todas las ideas que vienen a nuestra mente. Muchas veces el éxito está en mente y solo se debe dar un paso para ser materializado. Yo inicié con cero pesos y una buena idea. Siempre hay limitaciones y dicen, ah, es que yo no tengo dinero y de seguro ya comenzó con plata. Yo les puedo decir que yo inicié sin un peso en mi bolsa, solo con una buena idea. Tenemos asesorías gratuitas en línea, 12 horas al día. Pueden inscribirnos a aquellas personas que quieran bajar de peso, por ejemplo, y no saben cómo. Entonces, llevamos la asesoría. No solamente te vendemos el producto, sino es un cambio total.